Hola a todos y todas. Queremos invitarlo al VIII Congreso Internacional de Seguridad organizado por el Programa de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Militar Nueva Granada, evento que se llevará a cabo los días 9, 10 y 11. Puedes conectarte por medio del link que aparece en la descripción del video. Contaremos con la participación de panelistas nacionales e internacionales que compartirán temas de impacto como el manejo de riesgos, el análisis de datos y mucho más. ¡Te esperamos!